¡Arre, arre! Mis camaradas de Sin Límite de Luchas, estamos continuando la saga del aniversario de la Arena Jalisco. Estuvimos pasando hace unos días las conferencias, ya les estuvimos pasando lo que estuvimos haciendo en el episodio anterior con Macabre. Y ahora estamos con el papá de los pollitos de la Arena Jalisco, Alcarrillo. A sus órdenes, sí, buenas tardes. Ya no estoy al carrillo, eh. Disculpa que te vaya a corregir, pero ya el domingo le dije al anunciador que ya de ese domingo en adelante voy a ser el patrón carrillo. El patrón carrillo, ¡ah, hijo! Y me imagino que te llevas el campeonato y pues si ya eras rudo, pues ahora demuestras más el lado oscuro. Así es, ahora me voy a ser rudo y voy a estar haciendo pareja con Macabre, entonces ahí hay algo de alianza ahí con la nueva fe, entonces pues ahora vamos a ese lado a ver cómo nos va. Para los que no sé cuándo lo vayan a ver, pero también ya estuvieron viendo que estuvimos platicando con Macabre justo antes de que se hiciera la función en el 49 aniversario, medio siglo de la Arena Jalisco. Jalisco y pues se lleva el campeonato peso completo y aparte una noche hermosísima en el aniversario donde se pierde una máscara. Así es, pues nueve máscaras en juego, la sorpresa que tenemos ahí era el dengue asesino, mucha gente no sabe quién era, a lo mejor uno ya tenía más o menos la idea, incluso decían que el dengue iba a ser el que iba a perder la máscara como estaba luchando en las luchas estrellas. Y cuando se estuvo haciendo, estuvieron las luchas y estuvieron los piques ahí de las máscaras y todo eso, entonces luego luego hicieron comentarios de que el dengue iba a ser el próximo, que iba a perder la máscara en el 49 aniversario y la verdad que no, fíjate, no fue el dengue, fue otro, fue este caguario que la gente no se lo esperaba y pues sí, ya campeones también en el aniversario 49 de la Arena Jalisco. Felicitaciones especiales para Cayú, que no puede haber mejor momento para convertirse en estrella aquí en la Arena Jalisco, yo se los prometí, les dije, el Cayú tiene patas para gallo. Carrillo, me imagino que, perdón, patrón, 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 me imagino que mucha nostalgia, muchos pensamientos, muchos recuerdos que han pasado en esta arena después de medio siglo y pues con toda la locura que se vivió, pues me imagino que bien contento, ¿no? No, pues la verdad que sí, agradecerle a todo el público que se dio cita el domingo aquí en Arena Jalisco, agradecerle que ellos fueron los que hicieron la entrada y la verdad que pues sí me ha tocado aniversarios, donde pues han venido luchadores estrellas de México y se ha abarrotado también la arena, entonces ahora optamos por hacerlo con puros luchadores locales y pues también se abarrotó la arena, ¿no? Y un gustazo, ¿no? De 49 años y la verdad que pues yo ya tengo ya dirigiendo la arena aproximadamente entre 14 y 15 años y este, pues contento, ¿no? Contento con estar pues con esta afición que ha respondido en las buenas, en las malas, estuvimos en la pandemia, pues no pudimos hacer nada, un año cerrados y pues le hemos batallado, ¿no? Poco a poquito hemos estado pues sufriéndole para volver a hacer que regrese la afición a la Arena Jalisco y a que vea la lucha en vivo y goce lo que es la lucha libre en vivo y nos ha costado un poco de trabajo, pero pues mira, gracias a Dios ya la gente ya dio su respuesta el domingo pasado, 12 de febrero, donde pues abarrotaron la arena, ¿no? Se quedó gente afuera, la verdad que eso es un gusto para mí, que pues me lo llevo dentro acá del corazón y yo espero que para el próximo año, si Dios nos presta vida, ojalá nos deje vivir a llegar al 50 aniversario, va a ser el doble, ¿no? Que este 49 aniversario. Lo que has vivido aquí, prácticamente tu vida entera, la has pasado aquí en este lugar, cuántos luchadores importantes no han pasado por aquí, cuántas máscaras, cuántas cabelleras, historias como la de Macabre que se vuelve un histórico, o por lo menos aquí en Occidente, un histórico que hizo su carrera aquí, siempre los aniversarios, él estaba presente al estilo Undeiter, que en el WrestleMania siempre aquí con, este, en los momentos estelares. Entonces, ¿nos podrías mencionar así rápido de todos los luchadores que han pasado por aquí? Mira, pues han pasado infinidad de luchadores, recuerdo a unos luchadores que traía mi papá de León Guanajuato, que era Jesús Soto, Silvestre Soto, Pancho Robles, Centella Verde, Hércules León, que son de los que más me acuerdo que venían a luchar aquí en la Arena Jalisco, esos señores eran luchadores, estrellas de León Guanajuato, en la Arena Afición, creo que se llamaba la Arena, no, no, la Afición no, tenía otro nombre, la Arena, la Arena Isabel, ya me acuerdo, la Arena Isabel de ahí, de León Guanajuato, donde se hicieron muchas películas del santo, ahí que hizo películas del santo en aquellos años, ellos eran luchadores de estrellas de aquella época, de los 70's, a lo mejor 60's, 70's, mi jefe los traía a luchar aquí, a esos señores, de las otras estrellas que te puedo contar, que vi yo, que estaba chico, me metí al vestidor, pues eran todas aquellas grandes estrellas como Dr. Wagner, que vino aquí Dr. Wagner, Ángel Blanco, René Guajardo, Lagarde, Ray Mendoza, El Solitario, Vino Caneg, El Negro Navarro, El Brazo de Oro, El Brazo de Plata, El Brazo, no, 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 El Negro Casas, también llegó a venir Negro Casas, El Hijo del Santo, pues infinidad de luchadores de aquellos años, cuando mi papá hacía las funciones de los jueves, con temporadas de oro, que también eran jueves, era cada ocho días, fíjate, eran funciones de jueves y domingo, pero todos los jueves eran de llenos y gente afuera, llenos y llenos, todos los jueves, todos los jueves, cada ocho días, así se duró, no recuerdo si unos tres años, cuatro años, y te platico una, de lo que sí me acuerdo, que el señor que los traía, don Héctor Valero Mere, era, él era, este, no me acuerdo si director o algo, o algo pertenencial a la revista El Halcón, antes Halcón, Lucha Libre, solo Lucha Libre, y este, el señor se los traía para acá, él se los traía en su camionetita, era una camioneta guayín de ocho cilindros, de aquellos años, se traía tres, cuatro luchadores, pero eso no era, lo que, eso no es lo que te quiero contar, lo que te quiero contar es de que hacían cinco horas, cuando antes hacían ocho horas en carro, en camión se hacían ocho horas, él se aventaba cinco horas, fíjate, arriesgando aquellas figuras, de aquellos años, de aquellos tiempos que se venían con él, llegaban, este, a hacer su trabajo, venían a luchar y se regresaban otra vez en, los que venían en la camioneta, los que no, ya los estrellas grandes se venían en camión o se venían en avión, pero, este, no, pues que grandes momentos y que encuentros se vivieron aquí, en este rin sagrado de la arena Jalisco, que todas aquellas estrellas que estuvieron en su tiempo, en su época, pues llegaron a pisar este rin de la arena Jalisco, la verdad que, pues es un orgullo para mí, el que poder platicar esto, porque yo lo viví, y la verdad que después ya fui creciendo, y mis vacaciones mías eran irme con mi hermano Sandokan a México, ¿por qué? porque, pues, porque yo vivía la lucha libre y allá conocí, pues, a más luchadores todavía, ¿no?, porque me metí al vestidor, mi hermano me metí al vestidor, y ya conocí ahí a todos los luchadores, entonces, pues tengo, tengo muchos, muchos recuerdos de eso, de la lucha libre, y, pues, esténos de aquí, de la arena Jalisco. Así como se menciona de lleno de palabras de históricos que se presentaron aquí, en este lugar, tú también fuiste en el momento, y también ese luchador donde en otro lugar se habló, que fuiste a visitarlo, prácticamente, sí, a lo mejor yo siempre, los chismes que me decís, a lo mejor no están mal, pero prácticamente le diste vuelta al mundo, inclusive tocaste Japón, anduviste dándole vueltas al mundo como luchador, y presentándote con los mismos, o más nombres grandes como los que acabas de dar, ¿no? Sí, fíjate que, este, pues yo cuando debuté aquí, debuté a la edad de 15 años, entonces, en el 82, yo debuté aquí... Hace como tres años eso, ¿eh? En el 82, yo debuté aquí en la arena Jalisco, y nomás duré tres años de, de, aquí de, pues, se dice luchador amateur, ¿no?, pero ya era profesional, y, este, la verdad, tres años cuando, eh, un amigo de mi papá le dice, oye, fíjate que la arena coliseo me está pidiendo luchadores, este, para que me mandes a seis luchadores, para hacerles la prueba, para ver si se pueden quedar a trabajar en la coliseo, y, la verdad que, eh, en ese tiempo, eh, fui, fue, los que fuimos a hacer la, la prueba fue, el ráfaga, el señor, bestia salvaje, eh, eh, uno que luchaba como el filisteo, otro que luchaba como el fenicio, eh, uno de las águilas del pacífico, que también estaba aquí, y su servidor como bucanero junior, eh, hicimos la prueba, nos quedamos, la verdad, nomás, los únicos que salimos adelante fue, la bestia salvaje, el ráfaga, y su servidor, fuimos los que, pues, nos quedamos, como los demás, si estuvieron ahí un tiempo, pero después se salieron, ya no aguantaron, y la verdad que, pues, yo seguí trabajando ahí, durante siete años, ahí en la arena coliseo, aquí de Guadalajara, y ya, pues, me da la espina, ¿no?, pues, yo quiero salir fuera, y me voy a México, y, pues, allá es donde, este, Gran Jamada, me, lo conozco, pues, porque también venía a luchar aquí en la arena Jalisco, Gran Jamada, y, y la verdad que, tengo unos recuerdos con él, con esa, una, una amistad con Gran Jamada, porque yo venía, y era el que lo paseaba, en la noche, íbamos a visitar ahí, un lugar, vente, íbamos a visitar un lugar ahí, donde se apagan y se prenden las luces, sí, no sé por qué las apagaban las prendidas, ¿no?, pero, bueno, la verdad, me tocaba llevarlo, y agarré una, una amistad ahí con él, que me dijo, un día te voy a llevar a Japón, le dije, nada, pues, ¿qué chimo vas a llevar tú, hombre?, no, fíjate que sí, cuando me dijo, pues, oye, vas a Japón en septiembre, y yo estoy hablando que eso me comentó por ahí, como en noviembre, en diciembre, cuando me hizo ese comentario, vas en septiembre, le dije, no, ya dime cuando de veras ya me vaya a subir al avión, pero ahorita no me estés emocionando, pues pasa el tiempo, y yo voy, estoy aquí en la arena Coliseo, y ya voy a México y vengo, y pues se llega el mes de septiembre, yo le decía a mi papá, le dije, me voy a ir a Japón, no, 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 también me decía lo mismo, no, cuando estés allá me hablas por teléfono, entonces sí te la voy a creer, porque no te la creo, no, no, sí me van a llevar, me fui a México, hice mi trámite a sacar mi visa de Japón, y ni así me creía mi papá, entonces vine, agarré mis cosas y me vine, me fui para México, vámonos, y vámonos, septiembre del 91, 20 luchadores en aquellos años, el Pantera, el Pantera segundo, el Internacional Pantera, este, Kato, no, era, era Kendo, era Black Terry, Feliciano, Los Tortuguillos, Karatecas, Láser, no me pases, cáncer, Láser, Shu el Guerrero, Escorpio, quién más, quién más, se me va por ahí de nombre, no recuerdo ya más, pero éramos 20, éramos aproximadamente 20, Lobo Rubio, Lobo Rubio también iba, también en Paz Cáncer, señor, entonces, este, nos tocó una, de las últimas, fíjate, de las últimas, giras, fascinantes, porque ya después de ahí, ya no pasó eso, de esa gira, en el 91 de septiembre, que llegamos, llegamos a luchar a Tokio, y nos dicen, como a los 2, 3 días, nos vamos a ir en barco, a Osaka, caray, en barco, pues bueno, nos vinimos al barco, nos aventamos 2 días en barco, caminando en barco 2 días, llegamos a Osaka, y empezamos a hacer la gira ahí, ahí mismo, pues allá, ya ves los barcos allá, metieron camiones, carros, metieron el camioncito, y de regreso, nos venimos haciendo gira, en, en, así como en los, como decís, aquí Teepa, y luego que después, lagos de Moreno, y así, fuimos haciendo así, una gira, las provincias en este caso, veníamos haciendo giras, y nos quedaron, nos llegábamos, dejábamos de noche, caminábamos de noche, en el camión, llegábamos en la mañana, a unos baños públicos, se puede decir en aquí, pues no como aquí, no, pues allá, está muy sofisticado, todo allá, no, eran unos baños públicos, que tenían cine, tenían restaurant, tenían bar, tenían discoteca, tenían, era grandísimo, el lugar, otro mundo, pues nosotros fascinados, pues de ver como un baño público, así con todo eso, te metías al cine, no había butacas, nomás había unas bolitas, así, así, bolitas, y bolitas, y eso que, y eso, no, pues ya llegabas ahí, ya la señora que te estaba atendiendo, te daba una cobija, y era para que te acostaras, y la bolita era para que pusieras ahí la cabeza, y estuvieras viendo la película, ya te echabas tu sueño, y eso fue en el, en el transcurso ya del regreso, pues ya llegábamos otra vez a Tokio, luchábamos otros dos, tres días por ahí, cerca de ahí en Tokio, y vámonos para atrás, ya de ahí para acá, yo ya me di cuenta que ya no fue lo mismo, porque después volví a regresar en el 92, llegué a regresar en el 92, por otros 10 días, y después fui a luchar nomás por un solo domingo, entonces este, y es la lucha que anda ahorita por ahí en YouTube, que la subieron, una lucha que está donde luchamos, el bronco, que es el bronco Rocky Santana y su servidor, contra Kendo, Oro y Plata, esa es la lucha que está, que fuimos a luchar nomás por un solo domingo, nos fuimos el viernes a las 8 de la mañana, llegamos allá sábado por el horario, sábado 6 de la tarde, dormimos, nos levantamos, luchamos a las 12 del día, a las 5 de la tarde, dormimos, al aeropuerto el lunes temprano, y vámonos para atrás, 15 horas de vuelo, sabroso, entonces, esa es la, la, este, de las anécdotas que tengo, pues, que me voy a llevar en, en mi corazón, por, por siempre, que, pues, que no fue porque, que haya sido la amistad, con Jamada, eso fue la primera vez, la segunda vez, fue porque yo ya había luchado con el, el ninja Sasuke, que él es, vino a luchar acá a México, me tocó luchar, yo, yo luché con él, ahí en la arena México, varias veces, entonces, cuando yo voy a luchar, la primera vez a Japón, que voy con Jamada, él era, de los que luchaban, en las primeras, él era el que armaba el ring, acomodaba sillas, y después iba y se cambiaba, y se, este, para, para luchar, si, así es en Japón, así es, los que son novatos, que andan luchando, en las primeras, lo primordial, que deben de hacer, es cargarte la maleta, vestir al luchador, por nosotros no nos dejamos, no tenemos esa costumbre, pero a los luchadores japoneses, si los vestían, órale, bajaban, se regresaban, bajaban el ring, armaban el ring, acomodaban las sillas, se metían al vestidor, se cambiaban, luchaban, terminaban de luchar, cuidaban a los demás luchadores, lo que pasara, en los topes, y todo eso, se acababa la función, iban, desvestían a los luchadores japoneses, bum, se regresaban, se salían a desarmar el ring, a subir el ring, acomodar las sillas, y ya se regresaban, a cargar las maletas, y era cuando ya descansaban, cuando ya iba en el transcurso del camión, ese era, ese era, lo que hacía, el ninja Sasuke, cuando yo me tocó ir en el 91, cuando ya luchaba en la CAI, y todo eso, que ya empezando el 92, eso fue en septiembre, él viene a luchar a México, ya como era como en diciembre, entonces me toca verlo allá, pues nos conocemos, y pues hacemos la amistad, y todo eso, y me toca luchar con él varias veces, oye, pero a señas, o como se, como se, pues si, ya tuve, 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 lo que yo hacía, cuando me tocó luchar con él, pues luché varias veces con él, le gustó mi trabajo, y las otras dos veces que fui, porque él me llevó en una empresa, que hizo, él con su papá, hicieron una, una empresa, en la primera, pues la fue otra, otra empresa, y este, se llamaba el promotor con, con Shima, Shima se llamaba el promotor, y ya esta fue, que hizo el ninja Sasuke, con su papá, hicieron esa, esa otra empresa, ya fue que me llevó, pero por parte del ninja Sasuke, y otra, otra parte que de seguro, que te va a traer un puño de recuerdos, ahorita que estabas hablando, los, los ochentas, los noventas, ahorita ya desapareció totalmente, no quedan ni los recuerdos, por ahí una bonita foto de Canek, levantando, lo, lo, lo que quedó de, del cuatro toreos, ah, si, del toreo de cuatro caminos, cuatro caminos, si, también me tocó, fíjate, trabajar ahí en el toreo de cuatro caminos, y este, pues también, muchos, muchos recuerdos, de ahí, de esa, de ese, recinto tan grande, la verdad que, y que encuentros se vivieron también en aquellos años ahí, lo mejor, lo mejor, la verdad que, que el señor Flores en aquellos años, este, trajo lo mejor de la lucha libre ahí, al toreo de cuatro caminos, y, pues sí, es cuando yo ya salgo de la, de la empresa mexicana, o sea, ahorita al consejo mundial salgo de ahí, me voy a ir al toreo de cuatro caminos, una auténtica ola de, 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 de migrantes que se fueron para allá, la verdad que sí, pues sí me tocó luchar ahí, pues con Black Man, me tocó luchar a esa pareja con Babyface, luchar en contra de Enrique Vera, de Super Astro, ahora sí que de Kato Kung Lee también, el Kendo, eh, Kung Fu, no, no, Negro Navarro, el Tejano, todos, Silver King, me tocó también luchar con ellos, y, pues, eh, es una, es una satisfacción de que me haya tocado luchar en, en las diferentes empresas, y tengo esos bonitos recuerdos que, me vienen a mi mente acá al rato, me acuerdo, que, de las luchas, de las buenas luchas que se vivían ahí, en el toreo, un campeonato, de láser, paz descanse con Romano García, que hasta, los luchadores estrellas salían a verlos, por la infinidad de llaves que hacían los señores, que tenían en su mente, eh, era llaveo contra llaveo, una tras otra, no se soltaban, digo, yo sé que el Negro Navarro es un luchadorazo, pero, este, en aquellos años, no se soltaban, o sea, el Negro Navarro ahorita te hace una llave y te suelta, no, en aquellos años lo que era láser, este, láser y el Romano García, era una llave tras llave, o sea, él se soltaba, pero ya te tenía la otra llave, ya te iba agarrando la otra llave, y, y, y eso, pues, yo lo veía, porque, pues, estaban ahí, estábamos todos afuera, porque teníamos ganas de ver lucha a ras de lona con láser y con Romano García, que eran unos, unos buenos luchadores a ras de lona, la verdad. Oye, también, por ahí, vas a ver quién, quién me lo dijo, por ahí, alguien me dijo que, a ver si nos podías platicar, de los piratas locos, y fíjate que hicimos, hicimos una tercia, entre mi hermano Sandokan, en paz descanse, y Sandokan segundo, y tu servidor, hicimos una tercia, estuvimos trabajando en la empresa, porque, pues, ya se había terminado lo del toreo, ya, había, había luchas, que hacía el sindicato, el sindicato nacional de luchadores, hacían funciones de luchas, y pues íbamos a trabajar con ellos, pero, había una bolsa de trabajo, que se llamaba, precisamente, creo que era, creo que era Consejo Mundial, antes de que fuera, antes de que, primero era la empresa mexicana, mexicana de lucha libre, y, y, en ese tiempo, a Juan Herrera, que era el, el programador de ahí, de la empresa, lo acomodan en otra oficina, y pone, creo que ese, ese nombre del Consejo Mundial de lucha libre, y, era una bolsa de trabajo, que, pues, ahí ibas tú, te daban trabajo, te consiguen trabajo, en diferentes arenas de México, y ahí trabajamos, este, mis dos hermanos y yo, estuvimos trabajando, porque ya de ahí, pues, decían que, era el green con para entrar en la arena a México, entonces, era lo que nosotros queríamos, entrar los tres a luchar, a otra vez, allá la, a la arena a México, pero, pues, no se nos da, se acaba esta oficina, se, desaparece la oficina, y ya se hace Consejo Mundial de lucha libre, y se acaba la empresa mexicana, entonces, ya la oficina se acaba, y, pero sí, llegamos a luchar a Tijuana. ¿Te acuerdas qué año fue? Creo que por ahí fue como en el 92, como en el 92, 93, por ahí, por ahí, más o menos fue en ese tiempo, porque, eh, yo ya estaba en el toreo, y en ese tiempo, mi hermano, eh, que era el Sendocan II, vivía en Tijuana, después se vino a vivir para acá, para México, y ya fue cuando hicimos la tercia, que ya me salí, estaba acá en el toreo, pero sí fue por ahí como en esos años, 92, 93, no recuerdo bien, pero, por ahí, más o menos, y sí, varias veces, pues luchamos los tres, los tres juntos como los piratas locos, a Tijuana, fuimos muchas veces a Tijuana, estuvimos trabajando, saludos, para la banda Cachanilla, que a veces nos manda saludos, eh, el, en, en los tiempos de ahora, ya inclusive, te buscas de qué color va a ser tu máscara, cómo va a ser la piel, de qué diseño la vas a hacer, incluso te la imprimen, no sé, cómo hacen las nuevas tecnologías ahora, pero en aquellos entonces, cuando usaban las máscaras, ustedes, era un problemón, para que existieran los mascareros, ¿quiénes eran los mascareros de ustedes? Chin, bueno, yo aquí, me hacía mis máscaras aquí, el, el Capitán Cobra, era, un señor que, este, me hacía a mí mis máscaras, y, y estaba otro señor que se llamaba Pedro Martínez, pero él, él hacía los equipos de lucha libre a máquina, de los de tejido, tenía una máquina, y te los hacía así de, de tejido, que era como que tú, últimamente, creo que todavía usa Canek, unas mallas así, tejidas de, de, ¿cómo le llaman? de acrilán, este, y yo pues con él, no, yo, pues opté por usar un pantalón, primero si lo usé, pero eran, eran equipos, que tenía mi papá, que mi papá me prestó, dice, a ver si te quedan, y pues sí, sí me quedaron, me quedaron bien los equipos, pero eran de él, eran de los que él usaba, y ya después, ya opté yo por cambiarle, el, el aspecto ya mío, a pues más moderno, ya un pantalón de, un pantalón negro, con unas, medias rayadas, una camisa rayada, ya la máscara con pañuelo, porque la que usaba mi jefe, era algo parecido, como esta, esa negra con rojo, y este, yo lo usaba igual, entonces cuando ya viene este cambio, que le doy el cambio y todo, pues no, mi papá no se molesta, no me dice nada, el nombre es el mismo, dice, Bucanero Junior, y ya, le doy ese cambio, y es cuando ya empiezo, ya a trabajar allá en la Coliseo, y todo eso, y pero, yo allá en México, la verdad, yo no, que me hacía las máscaras, también a veces, era un, un luchador que, este, vivíamos juntos, en aquellos años, en una casa, estaba, la, la Pimpi, Casandro, My Flower, el Tejano, estaba mi carnal, Sandocan primero, y unos, viene siendo tío del Zamorita, él luchaba como andar, ah, sí, sí, ah, pues él luchaba como andar, este tío del Zamorita, él también vivía allá, y él se empezó a enseñar a hacer equipos, ya últimamente, porque él le mandaba hacer máscaras a él, pero antes uno bien güey, cabrón, ¿por qué? pues yo te regalaba uno las máscaras, la verdad, antes te pedía un aficionado, oye, una máscara, una máscara, una máscara, una máscara, espérame, ven, vamos al carro, y estás, cabrón, y te la quitabas, y ahí nos vemos, se las regalabas, y si, la verdad, que muchos, muchos, la verdad, y ahora son 50 por foto, la verdad que sí, y muchos, muchos luchadores, pues te las daban, se las pedías, y te las regalaban, ah sí, tómate las regalaban, pues ya después con el culto de, de la lucha libre de las máscaras, se volvió, un negocio, ¿no? tanto como para los aficionados, como para los luchadores, así es, y ya pues este, pues estaba el señor, también Martínez, que está enfrente de ahí, del estacionamiento de la México, que él dice, fue el que le hizo la primera máscara al santo, y ya de ahí, pues que bucio, y ya salieron, ahí ahorita ya hay un montón, antes también la furia, era la furia negra, de otro de los luchadores, que sea, de las mejores máscaras, y reconocido, y fíjate que, ya no me tocó que me hiciera unas, porque le había encargado yo unas máscaras, le hablé yo por teléfono, y le dije que si te voy a tener los moldes de mi hermano, dice, sí, aquí los tengo, y digo, pues hazme una, no, sí, cómo no, si te las hago, cuántas quieres, y tantas, y nos hablamos por teléfono, nomás que se puso malo después, se enfermó, y pues, lo que pasó, no, falleció, y ya no me hizo esas máscaras, no llegó el pedido, no, no llegó, y la verdad también, este, que pues, me da tristeza, porque, la verdad, no sé ahorita, pero, yo he sabido por ahí, entre pláticas, ahí entre los aficionados, que, o amigos, que son unos de las, de las máscaras, máscaras que hay, que te la haya hecho la furia, la furia negra, no sé que tengan, la verdad, no sé que tengan, a lo mejor, la costura, la hechura, porque si te las hacía, al molde, como tú lo querías, te la hacía el señor, entonces, yo siento que, este, agarró mucha fama, no sé por qué, y dicen que son, si tú tienes alguna máscara, que haya hecho la furia, olvídate, carísima la máscara, el Néstor también, por ahí, también estaba don Néstor, que hacía máscaras, antiguas, oye, y regresando un poquito, a lo de la, a lo de la arena, yo me acuerdo, la verdad no recuerdo, hace cuantos años, pero, hace, no, unos 10 años, tal vez menos, la parte de aquí, de arriba era diferente, la arena, de un de repente, a unos años, acá, cambió, y la verdad, con el lleno que se vio, con las transmisiones, que ustedes hacen, se ha dado un cambio enorme, la arena, en los últimos años, a qué se debe esa parte? Pues mira, este, el cambio que se hizo aquí, de la estructura de la arena, fue porque ya, Protección Civil, nos exigía, no, hace cuenta que, las luchas tradicionales, de los domingos, pues no se pasaba, de 500 personas, no, 300 personas, 200, 300, los aniversarios, si se llenaban, pero, si había partes, ya de la estructura, donde tú veías, que ya había unas, unas viguitas, así como medias dobladas, entonces, donde había más gente, pues era en, en el box, ahí era, entonces, pues ellos sí, ellos empezaban, empezaron a ver, el tipo de, de la estructura, y, pues lo que no sabían ellos, lo que no sabían, es de que todas las láminas, estaban amarradas con alambre, fíjate, eso no sabían ellos, y ellos nomás llegaban, chiquaban, y esto, y lo otro, y no, pues que si le hace falta, que si le hace falta, si ellos hubieran visto eso, desde que empezaron, no, ya hubieran cerrado la arena, no, te la hubieran cerrado, en el momento, ellos pensaban que había todo, una seguridad de amarres, o no sé, como debe de ser, tal cual, la estructura que estaba antes, esta estructura ya tiene 7 años, así como está, tiene 7 años, a mí me tocó, venir diario, fue todo un mes, que estuve aquí viniendo diario, desde las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, diario, diario, aquí almorzaba, aquí comía, y ya después me iba, este, lo primero que hicieron, fueron las, zapatas, se llaman las zapatas, para poner ese tipo de viga, que está ahí, este, esas las hicieron, en la semana, pero no afectaba, los domingos, no, no había ningún problema, entonces, dos semanas, estuvimos cuando, todavía con la estructura anterior, ellos hicieron sus zapatas, los agujeros, para poder meter ahí, las vigas, y todo eso, entonces, sí, cuando ya viene, la, la tercera semana, es cuando, ahora sí cerramos, y viene, a tumbar el techo, a quitar todas las láminas, toda la estructura anterior, y empieza, todo lo demás, metían, me acuerdo, por el lado de acá, de Gómez Farías, estaba la grúa aquí adentro, por este lado, de Gómez Farías, una grúa grande, que metía todas estas, estas traves, las metían con grúa, las dejaron aquí, en el piso, las vigas, todo dejaron aquí, pero todo metíamos por allá, digo que me tocó ver todo, y levantar, cuando se empieza a levantar, y todo eso, pues, este, da el cambiazo, sí, sabroso, da el cambiazo, que mucha gente llegaba, y decía, caray, que le hicieron, la hicieron más para allá, la hicieron más ancha, no, más grande, no, más alta, más altura, más, pero fue porque, Protección Civil nos exigía, el cambio, entonces mi papá dice, pues, este, y le buscó a los, a los guardaditos, pues a ver, cuánto hay que hacer presupuesto, preguntamos por varios presupuestos, pues el que nos convino mejor fue este, y adelante, vamos a hacerlo, y, y fue como se, se trabajó, y se hizo este cambio, tan grande, que, pues yo, yo pensaba, que iba a ser algo menos, no, cuando ya empecé a ver todo, yo dije, mi papá, pues que hizo, dije, que va a ser, o que, desde primero nos confundía, que pensamos, que era la bodega de la coca, porque estaba pintado de rojo por fuera, dicen, la bodega de la coca, por la altura, y que todo eso, pero, pero no, y ahora si ya, ya la gente ya, ya sabe que es aquí la arena Jalisco, y, y, pues todos estos cambios, fíjate que, este, siempre, yo he tenido esa, esa, esa ambición, de que, de que la arena Jalisco tenga, salga por la tele, que tenga ya su, su, este, su canal en televisión, entonces siempre he tenido esa ambición, de que, la arena Jalisco sea, reconocida, pues a nivel, es reconocida, no, es reconocida, a lo mejor a nivel nacional, a lo mejor internacional también, pero quiero que se dé a conocer a más allá todavía, la verdad que, esto de las, transmisiones, llegaron, las personas que están, Jesús, se llama Jesús, y, este, su director ahí, de, de, de que le mueve todos los, botones ahí, este, vinieron, platicaron conmigo, me ofrecieron esto, y queremos hacer esto y esto, platicamos, hablamos, nos pusimos de acuerdo, pues adelante, vamos a echar esto para adelante, y, la verdad que, pues este, muchos pensaban que a lo mejor se iba a ir para abajo las entradas, porque, pues al rato, que la gente ya no iba a venir, van a decir, no, pues ya la gente ya no va a venir, ya mejor la va a ver por, por en vivo, y no, fíjate, fíjate que no, este, creo, creo que este lleno también de la arena Jalisco, fue por eso, de que se han dado las transmisiones, se ha dado todo esto a, a las redes sociales, y, pues la gente, mucha gente nueva que había llegado a la arena, preguntan, por, yo lo noto, porque yo soy el que recibo las llamadas, por teléfono para apartar boletos, y me dicen, oigan, que calle está, donde está, este, no la conocemos, es primera vez que vamos, cómo está la onda, cómo está lo de los boletos, y yo me entero de que, pues hay mucha gente nueva, pues que a lo mejor ha habido, ha visto las transmisiones, y quieren conocer la arena Jalisco, entonces, la verdad que nos funcionó, pero para un bien, lo de las transmisiones, no nos fue para mal, al contrario, nos funcionó bien, que mucha gente, pues, ha venido a la arena Jalisco, y, y la verdad que, pues se quedan fascinados, ¿no?, con, con las luchas, con el trato que se le da al público, con este, pues, tú sabes que toda la, la, los que, los trabajadores aquí, el que vende las cervezas, es mi hermano, está con su esposa, la que vende los dulces, es mi mamá, está mi hermana, la que vende las máscaras, es mi nuera, es pura familia, es una, es la pura familia aquí, de la arena Jalisco, y la verdad que, pues para mí, es un orgullo, pertenecer a, a esta familia, y pues tener ahorita, estar dentro de, del mandato, de la arena Jalisco, haciendo, pues ahora sí, lo que yo quiera aquí, en la arena, ¿no?, como, como encargado, y como patrón, de la arena Jalisco, como mero patrón, para los, para los que no se la saben, y que nos hacen el favor, de vernos afuera, de, de aquí de Guadalajara, y aquí de Jalisco, la arena Jalisco, yo, yo siempre trato, de presumir, que mis palabras, no son de conocedor, sino que son de fan, por eso, hasta que hago mis lentitos, y todo, yo soy el de la bolita, que se la raya el referee, que se toma sus aguas de Jamaica, ese soy yo, y, 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 y aquí es uno, el que viene a festejar, la arena Jalisco, para los que no saben, lo reitero, la arena Jalisco, si no es que, de las dos más grandes, o la más grandes, aquí también es el patíbulo, justo para entrar, a las grandes arenas, de aquí van a salir, seguramente los luchadores, que se presentarán en el consejo, en la triple A, en las luchas japonesas, en las luchas gringas, de aquí van a salir, muchos luchadores, famosos, y, y que han salido, muchos luchadores famosos, esta es una arena, esta es una arena, que es reconocida, por todo, por todo el público, aquí en Jalisco, y la neta, que, pues bien contentos, que estamos aquí, en Sin Límite de Luchas, de andar haciendo, la saga aquí, esperemos que, nos den la oportunidad, de, de seguir, haciendo aquí, ahorita que está el patrón, aprovecho para, a ver si se puede, seguir con la saga, de verdad que yo estoy emocionado, aquí en la arena Jalisco, les repito, se vivieron, a mí, a mí, fíjate que a mí me tocaron, yo soy, ya sabe la gente, que yo soy un fan de Joe Leader, a mí me tocó ver aquí, porque dijiste, puro luchadores, ya consagrados, de los tiempos, pero de los tiempos nuevos, consagrados, Mister Águila, aquí estuvo, Joe Leader, este, a mí me encantaba, todavía unos años para atrás, venir a ver a Rudy Santana, Rudy Santana, que se le veía todavía, cuando salían los letreros, pegados con el grudo, que poco a poco desaparecen, y créanme lo que, se pueden venir a la arena Jalisco, cuando vengan de vacaciones, cuando vengan aquí a Jalisco, le ponen ahí en el goble, arena Jalisco, se van a festejar, aquí casi siempre son las luchas, los domingos, las aguitas de Jamaica, se ponen bien buenas, y se le puede rayar el referee, no, sí, fíjate, que, hasta eso, pues a mí me ha tocado, que yo estoy arriba del ring, que estoy cuando me toca luchar, y todo eso, lucho, y hay gente que me mienta la madre, estoy, cuando, pues últimamente, que he estado luchando de rudo, me mientan la madre, me gritan, y cuando ya me ven acá, a lo mejor el siguiente domingo, o algo, vengo, y, ¿qué onda Carrillo? y que los boletos, y les, o sea, me hablan normal, ¿por qué? Porque la misma gente ya sabe, que vienen a divertirse, ¿no? Vienen a desestresarse, o sea, vienen, si yo soy el patrón, pues no le hace, que me mientan la madre, pues cuando, a mí yo no me aguito, al contrario, desahóguense, ¿cuántos no quisieron? Se desahogan, ahí está, pues a lo mejor gente conocida, van a conocer aquí a Don Colchón, y vienen otras dos, tres personas con él, y siempre me gritan, que ya estoy viejo, y ya bájate Carrillo, y que ya estás viejo, y yo les digo, sí, vénganse los tres ancianos, contra mí, para que vean, pero pues digo, pues eso sabe la gente, que este, aquí es de respeto, se le respeta al público, aquí si tú vienes a gritar, y vienes a mentar madres, y vienes a desahogarte, de eso se trata, de eso se trata, que la gente venga, y la gente venga a desahogarse, de todos los problemas que pasa, que tienen en su casa, y pues bienvenidos, bienvenidas todas las mentadas de madre, aquí estamos para recibir, no hay ningún problema. Oye Padrón, y sobre todo, que van a ver un deporte, en el que sí la armamos, y en el que sí somos los que la rifamos, y de que no vamos a andar, mordiéndonos las uñas, a ver si va a pasar, el cuarto partido, el quinto, no sé cuánto, qué número de partido, porque aquí siempre vas a estar, con los meros chidos. Sí, sí, así es, fíjate que, me decían de, de que si yo no tenía, preocupación, porque iba a ser el Super Bowl, yo les dije, no, 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 yo no tengo preocupación, el Super Bowl, es el Super Bowl, la lucha libre, es la lucha libre, y aquí, la gente que, que le interesa la lucha, y le gusta la lucha libre, aquí la arena de Jalisco, se va a dejar venir, y la verdad, pues ahí está la respuesta, no, se llenó, y no tuvo que ver nada, en Super Bowl, este, al contrario, se quedó gente afuera, entonces, este, yo siempre he tenido ese, esa confianza de, de, de público, de la arena de Jalisco, que cuando, este, sabes hacer las cosas, te va a responder la gente. Oye, es muy común, lo voy a decir, tratar de, de tocarlo con Pinsitas, a ver si le puedo hacer la pregunta correcta, es muy común, que los luchadores, que ya tienen, un peso específico, en su opinión, o al decir sobre, las cuestiones de la lucha libre, hablen, o opinen, de los luchadores nuevos, también hay mucho público, o pseudo público, no sé si sea de verdad, el público de la lucha, porque al hablar mal, de la lucha libre, se dice que la lucha libre, está muriendo, que está en un problema, en un bache, que, que ya no hay luchadores, que se denigra, si tiene futuro la lucha libre, está en su apogeo, tú, ¿cómo ves este asunto? Pues mira, yo lo que siento, este, no está muriendo la lucha, ahorita lo que pasa, a lo mejor está, este, en un bache, ahorita a lo mejor, estamos en un bache, donde, pues hay, es que no, no quiero afectar a nadie, pero la verdad, es que sí es cierto, no hay ahorita, entrenadores, que de veras, aprecien la lucha libre, la verdad, que ahorita, yo, 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 tengo muchachos entrenando aquí, ya de un año y medio, casi dos años, de novatos, entonces, yo siempre les he dicho, yo les he dicho a los muchachos, a ver, les voy a decir una cosa, aquí, van a entrenar, ¿quieres ser luchador? Sí, si es un año y medio, dos años, te vas a aguantar, ¿por qué? porque yo así, así me pasó a mí, así me pasó a mí, yo, no debute, yo si hubiera debutado, hubiera debutado a los 10 años, porque yo empecé a entrenar desde los 5, creciste aquí, sí, entonces, van a decir, ah, pues él tiene la facilidad, tuvo la facilidad, como yo, más difícil, y la tengo más difícil, no, es que no es eso, la verdad que si te gusta la lucha libre, pues debes de apreciarlo, ¿no? o sea, si todo te va a costar, pues deberías de, de respetar todo esto, porque si la verdad, hay luchadores de 3 meses, y no, no se vale, no se vale, no se vale eso, porque, digo, aparte de eso, se te desprestigia la arena, donde tú los estás entrenando, entonces los quieres sacar a debutar, y para, para que el muchacho salga rápido, y pues andan ahí, quebrándose hasta una mano, y te voy a decir, te voy a poner un ejemplo, un ejemplo, aquí, el, el sniper, empezó aquí desde un chavo, desde morrillo, empezó a entrenar, se desesperó, y el papá se lo llevó, no, mijo, vámonos, ahí no te vas a ser luchador, vámonos, se lo llevó, a otras arenas, no voy a decir nombres, se lo lleva, y lo entrena, allá, y debuta, mal mes, dos meses, quebra brazo, que quiere decir esto, que no están bien entrenados, no les enseñan bien, como saber caer, como saber pararse, que es lo que a veces, mucha gente dice, un luchador, se le nota hasta en el parado, entonces, un luchador, tiene que saber caer, y saber pararse, arriba del ring, viene el sniper, y me pide la oportunidad, y la verdad, yo lo rechace, le dije que no, ¿por qué? por eso, o sea, no porque hagas, que tengas que ser fiel, a todo el tiempo, a la arena, no, que le dediques el tiempo, a la lucha libre, todo el tiempo, que se requiera, si es un año, dos años, si son tres, cinco, ahí estás, oye, pero hay casos excepcionales, donde, de luchadores, que han debutado, a los seis meses, y que, se volvieron las leyendas, exactamente, exactamente, eso es a lo que, a esos también, es a lo que iba, ahorita, ¿quién es el sniper? después volvió, y dije, a ver, vamos a probarte, y vas a, primero a entrenar, yo no te voy a poner a luchar, primero vas a entrenar, y yo te veo, hasta que yo te diga, que ya, no, pues sí, ya no le quedó otra, más que no, sí está bien, patrón, lo que usted me diga, y se quedó, y mira, hasta dónde llegó el chavo, hasta dónde llegó, pero es que, es que eso es lo que quiere uno, no porque los quiera retener uno, sino que eso es lo que quiere uno, cuando yo estaba, que mi papá tenía el gimnasio Libertad, arriba del mercado San Juan de Dios, este, pues, fallece el entrenador, que estaba de los novatos, entonces, pues yo ya con la experiencia, que tantos años están entrenando ahí, mi papá me dice, sabes que, quédate con los novatos a entrenarlos, pues bueno, yo joven, 18 años, a lo mejor tener como 18 años, pues me pongo a entrenar a los novatos, lo que yo aprendí con mi papá, ¿no? pues sí, los enseño, y no me vas a creer, pero, el, el linterna verde, en paz descanse, me duró, seis meses, en seis meses, ya se había brincado a la libra, o sea, en seis meses, se aprendió todo el tombling, no aprendérselo de memoria, no, se lo aprendió a saber caer, saber, para saber echar las maromas, que se ocupan para la lucha libre, le dije yo a mi papá, porque eso había, yo siempre le decía a mi papá, a ver, este jefe, pues este ya está, ya sabe hacer todo el tombling, digo, ya tú velo, y ya tú, chécalo, si ya crees que es capaz, de que se quede aquí contigo, pues ya tú me dices, y no me lo eches para atrás, ah, ok, déjamelo un día, ¿está? ya se lo llegaba a entrenar un día, no, sí está bien, déjamelo, así le pasó a él, otro chavo, nomás que ese no hizo carrera, ese chavo me duró tres meses, en tres meses se aprendió, todos los ejercicios, saber caer, saber parar, todo, un tombling, un resorte para adelante, un resorte para atrás, una maroma de aire, todo se lo aprendió en tres meses, y yo le decía a mi papá, a ver, este chavo ya, oye, pero tiene poquito tiempo, velo, le dije yo, ¿para qué lo quiero aquí? ya se va a enfadar, velo, ya lo ve, tan, 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 ah, no, sí, pum, y se queda el chavo, y llega a luchar, pero no mucho tiempo, a lo mejor duró como un año, y ya, no sé qué pasa, se consiguió una novia, y lo retiraron, no, pero, sí, sí suele suceder, sí suele suceder, que si hay luchadores de poco tiempo, se hacen en poco tiempo, ahorita tengo chavos, y te digo que tengo uno de un año y medio, casi dos años, y tengo uno que tiene como un mes y medio, y me dice, ¿cómo me ve? y ¿cómo me ve el patrón? ahí va, espérate, o sea, eso es lo que no me gusta, que ellos quieren rápido, quieren aprender rápido, y una vez me llegaron unos y me dice, oiga, ¿y cuándo nos va a enseñar acá las llaves? no mijo, espérate, primero es el uno, y luego el dos, y luego el tres, y luego el cuatro, no es del uno al cinco, y de ahí bríncate al diez, y luego te regresas al uno, no, todo lleva su proceso, todo tiene un proceso, de que, de que la misma afición, luego, luego te lo reclama, y ¿sabes dónde? cuando se cae un luchador de la cuerda, que le falla un movimiento, que se rebala, ¡uh! ¡qué malo! yo les digo público, por favor, no hagan eso, la verdad, ustedes no saben las horas, que hay detrás, en un entrenamiento, para poder brincar arriba de una cuerda, poder brincar, hacer un brinco de la segunda, a la tercera, girar así, girar para un lado, para el otro, derecho, izquierdo, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, muchos lo ven como, ¡ah! pues se avientan, pero me ha tocado aficionados, que llegan y se suben en la tercera cuerda, nomás se agarran y se tiemblan, aviéntate, pues no es que es bien fácil, o sea, digo, no, 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 la verdad ahorita, como te digo, la lucha libre está en un bache, donde, la verdad, tenemos que salir de ahí, tenemos que salir de ahí, de ese bache, ¿cómo? pues nosotros, nosotros, los promotores, y los maestros de lucha libre, somos los que tenemos que dejar al luchador, que llegue, y haga su, su, su kinder, su primaria, su secundaria, y su preparatoria, y después que se reciba, como luchador profesional, para que puedas, yo les digo a los muchachos, yo prefiero que des, que tengas un buen debut, que tengas un mal debut, y ya, al rato te retires de la lucha libre, eso es lo que yo les digo, fíjate, que patrón, que me pasó, lo que tenía miedo, cuando, íbamos entrando, antes de la entrevista, dije, no manches, pues cómo le voy a hacer, porque pues lógicamente, tenemos un tiempo limitado, dije, cómo le voy a hacer, podría, hasta quedarme, platicar con él, de la pura arena, podría gastarme, todo el tiempo, y de su carrera, también me podría gastar, todo el tiempo, pero, pues, nunca se puede, ojalá y que podamos hacer, este, tengamos otra oportunidad, después de alargarnos, con otros temas, y que nos dé la oportunidad, aquí de, sobre todo yo, yo le traigo por ahí ganas, a Cayu, que, que ya, ya lo tuvimos alguna vez, en el programa, antes de que, creo que todavía, antes de que llegar aquí, a la Jalisco, y a ver si nos da su oportunidad, de seguir, haciendo una pequeña saga, de, para que la gente conozca, lo que es la arena Jalisco, y también para que sigan conociendo, más de, de la parte de, al carrillo, al patrón, al patrón carrillo, por favor, te dije, al patrón, al patrón, al patrón carrillo, para eso estamos, para eso estamos, este, aquí, los muchachos, que se den su tiempo, que, que pueda venir, a que lo entrevistes adelante, sin ningún problema, pues, aquí estamos, ¿no?, para, para lo que se les ofrezca, ok, este, pues no sé, de verdad, de verdad, que yo creo que sí, a medita, hasta como para tres, o cuatro episodios, este, ya no quiero gastarme, otras más preguntas, mejor las, las dejamos en otro episodio, para, meternos en, en unos puntos ahí, específicos, este, ojalá y que, que, que te haya gustado, el tiempo que, que nos regalaste, para hacerte las preguntas, varias de las preguntas, que te hice, son de la misma gente, que, que me hizo el paro, por ahí, que me mandó mensajitos, para que te hicieran las preguntas, pues la gente siempre está, en espera, de qué va a pasar, y qué es lo que está pasando, con la arena Jalisco, y, pues nada, no sé si quieras hacer, tu último comentario, antes de, de echarle el corte, este, pues nomás los invitamos, todos los domingos, seis y media de la tarde, aquí en su casa, a la arena Jalisco, y si este aniversario, fue grande, bonito, sorpresivo, pues se viene, el 50 aniversario, como les digo, este, pues ojalá, Dios nos preste vida, para llegar a hacer algo, traigo ahí, unas ideas, pero, fascinantes, que quiero, pues quiero llegar a, hacerlo, para, para el 50 aniversario, porque, el otro día, estuvimos ahí, con unas pláticas, ahí en presidencia, que quieren hacer, por ahí, una, una mesa de trabajo, que quieren llevar luchas, a las colonias, presidente municipal, anda viendo también, anda apoyando la lucha libre, entonces, por ahí, estamos viendo, ese proyecto, creo que empezamos a finales de, el último sábado de marzo, creo que empezamos, con la primera función, no sé, en qué colonia, todavía nos dicen, entonces, este, ya estando ahí, pues, hicieron el comentario, 40.000 niños de la arena, Jalisco, cumple el domingo, el domingo, el domingo 12 de febrero, y, luego, luego, ya hay, por ahí, un, este, una persona, dijo, no, pues, se viene el 50, dice, a lo grande, yo les, yo les comenté, dije, ojalá, tal vez, sea el presidente municipal, que nos haga, a lo mejor, el favor de venir a, a develar a lo mejor, alguna placa o algo, no sé, todavía no, no tengo bien, bien en concreto, lo que se va a hacer, tengo ideas, tengo muchas cosas en mente, que quiero hacer, que ojalá, Dios me preste la vida, para llegar al 50 aniversario, y sorprender a toda la gente, a toda la gente, de la arena Jalisco, y a toda la arena, a toda la gente, que ve la lucha libre, porque ese día, va a estar, este, no sé, a lo mejor vamos a meter, bancas acá voladoras, bancas voladoras, a ver que ponemos, sillas voladoras, acá arriba, para que quepa más gente, así es, pero, todos los domingos, ahí se me da la tarde, en la arena Jalisco, aquí los espera con gusto, ah, pues ahí está señores, pues la neta, muchísimas gracias, a toda la gente, que implica, que las funciones, pasen aquí, en la arena Jalisco, muchas felicidades, por su aniversario, este, felicitar también, a los muchachos, que como dices, con la pura cantera, se armó la, la función, y pueden ver las imágenes, en los videos, en todos los videos, de todas las páginas, en los videos que, que se hacen personales, que nosotros también, los vamos a estar subiendo, y que ya hemos estado subiendo, unos piquitos, y emocionante, siempre se hace, el cotorreo, en la arena Jalisco, especial, y muy diferente, a todas las demás, no se los pierdan, los domingos, cuando vengan aquí a Guadalajara, vénganse, toda la familia, trénganse al perico, y rayense al referee, además acuérdense una cosa, que si quieren vivir, vivan la lucha en vivo, porque la lucha, nos hará libres, y y y y y . Gracias.